Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra, no es ninguna noticia ni porque vamos a Animal Crossing, sino que esta vez estamos con, ya sabéis, con la sección que hacía mucho y mucho tiempo estaba casi medio olvidada, ¿no? para así decirlo de evolucionando en Rubio Omega y Zafiro Alpha y bueno, he querido otra vez retomarla, por así decirlo ya que, bueno, intento sacar tiempo donde ya no se puede, pero bueno, intento sacar tiempo entonces pues digo, pues voy a aprovechar y os grabo más vídeos de estos que sé que os gustan mucho y que encima, pues, aparte de que os gustan, son muy útiles, ¿vale? porque son, para así decirlo son como pequeños tutoriales o manuales, como queréis llamarlo, de cómo evolucionan estos Pokémon que no todo el mundo, como he dicho y como ya tienes que saber, esta sección no es para tanto los expertos como los más nuevos, es para todos, ya que como ya sabéis es imposible con más de los 802 Pokémon que hay ahora mismo actualmente, la Pokédex, es imposible saber cómo evoluciona cada uno, aunque claro, si te gusta la región de Hoenn o la de Kanto, más o menos te lo sabes, pero ya por ejemplo los últimos casi no lo sabemos o los que más nos gustan siempre no lo sabemos, ¿no? entonces por eso es más bien esta sección para ayudarnos a todos, tanto muy expertos, muy avanzados, normalmente, muy, a los nuevos que habéis empezado a jugar ahora mismo que son súper principiantes, ¿vale? porque habéis empezado algunos con Zafiro Alfa, otros habéis empezado con Pokémon Sol, Luna o Ultra Sol, Ultra Luna, entonces como estáis empezando, pues quería traer esta pequeña ayudita. Hoy como estáis viendo, esta vez es Ninkada, este Pokémon, ya sabéis que últimamente son Pokémon fáciles, que tienen una evolución o dos evoluciones, solo evoluciona por nivel y ya está, pero realmente Ninkada es uno de los Pokémon de la región de Hoenn, que a lo mejor sí que nos trae un poquito de duda, porque ya sabéis que evoluciona a dos más, como estáis viendo en la imagen, evoluciona a Ninjas y a Sedinja, pero para poder obtener los dos, tiene, por así decirlo, tiene como un pequeño truco, ¿vale? es muy fácil, realmente no es ningún truco, pero bueno, os voy a comentar un poquito cómo es realmente, cómo evoluciona. Como estáis viendo, Ninkada evoluciona a Ninjas, ya sabéis, la mariposa, por así, negra, ¿vale? para que lo sepáis, evoluciona al nivel 20, como estáis viendo. Y ahora lo más importante, ¿cómo obtendremos a Sedinja, es decir, su otra evolución? No es que necesitéis los dos Ninkadas y evolucionarlos, con un Ninkada que subís a nivel 20, este automáticamente os evoluciona a Ninjas, y luego directamente os va a aparecer en vuestro equipo, ¿vale? directamente Sedinja aparece en el equipo al evolucionar de Ninkada a Ninjas, pero ya sabéis, solo si hay un espacio vacío en el equipo, es decir, cuando evolucionéis, cuando os subís de nivel Ninkada al 20, para que evolucionéis a Ninjas, tenéis siempre un espacio vacío en el equipo, es decir, 5 y otro vacío, entonces automáticamente cuando evolucione, aparecen a Ninjas automáticamente en el equipo, es decir, no solo tendréis uno, tendréis dos Pokémon así gratuitos. Y por supuesto, a partir de Diamante y Perla, se necesita al menos que tengáis una Pokéball, de igual que Pokéball sea, una Pokéball, una Super, una Master, una Peso Ball, una Maya Ball, la Pokéball que tengáis, tenéis que tener mínimo una en la mochila, para que directamente os aparezca Sedinja, es decir, ahora mismo, tanto en Rubio, Omega, Zafiro, Alpha, Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna, necesitaréis como mínimo un hueco en el equipo, es decir, tener solo 5 Pokémon, evolucionar a Ninjas, y si tenéis una Pokéball en el equipo, en la mochila, que seguro que tendréis, directamente, automáticamente os aparecerá Sedinja. Y en el equipo tendréis los 4 Pokémon, como en vuestros, tendréis, en Nincada ya no, si lo queréis serán Ninjas, y en el último hueco que habéis dejado vacío, aparecerá Sedinja, perdón. Así que espero que al menos os haya quedado un poco claro, ¿vale? Es un poquito para resumir, muy fácil, subirle nivel 20 a Nincada a Ninjas, tener una Pokéball en la mochila, y luego directamente un hueco vacío en el equipo, y automáticamente Sedinja aparecerá sin ningún problema. Así que ahora estáis viendo cómo evoluciona mi Nincada a Ninjas. Y por supuesto también para que veáis en el equipo cómo aparece Sedinja sin ningún problema y sin haber hecho nada. Espero que os haya gustado esta pequeña, bueno, es decir, noticia ya la acostumbre, este pequeño, esta pequeña ayudita para completar esa pedazo de Pokédex, que son muchos Pokémon, que espero que os haya ayudado, sobre todo este Nincada, porque me ha parecido un Pokémon muy curioso la forma de poder conseguir a Sedinja y poder conseguir a Ninjas. Realmente es fácil, le subes de nivel un huequecito en el equipo y una Pokéball en la mochila, que siempre tenemos alguna. Entonces no os preocupéis que no se gasta, ¿vale? La Pokéball que tienen que irse en la mochila no se gasta. Mínimo es un requisito al menos que tengáis al menos una Pokéball en la mochila, por así decirlo, para que coja esa Pokéball y le ponga como que se ha atrapado en esa Pokéball, ¿vale? Realmente no pasa nada. Si tenéis dos no os vais a quedar sin ellas, ¿vale? Entonces no quiero comentaros nada más, espero que os haya gustado. Va a haber aparecido este Pokémon muy, por así decirlo, muy novedad, por así decirlo, un Pokémon más raro de evolución, ya que normalmente son fáciles. No os preocupéis que en Ninjas tendremos un resumen de cómo vamos a la Pokédex de Joen hasta el momento. Así que nada más, espero que os haya gustado, que sigáis divirtiendo esta pedazo de saga, estos pedazos de juegos. Ahora ya tendréis dos Pokémon más, bueno, en este caso son tres, porque son en cada Ninjas y ese Ninja, ya tendréis más tres la Pokédex de Lola, así que en Ninmen nos vamos completándola, bueno, la Pokédex de Joen, no de Lola, así que en Ninmen nos la vemos completada, que es lo más importante. Así que ya sabéis que si necesitáis alguna ayudita, alguna cosa en especial o en esos comentarios os he hecho una mano sin ningún problema. Así que nada más, espero que os haya gustado, divertiros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!